Bueno, vean más o menos los amigos de pensamiento mía, Arecuaco, Luneb, Jarebé ¿Por quién votamos? Y yo les voy a decir una cosa, pueden ir a votar por el candidato de su preferencia ¿Votar con B corta o votar con B larga? O pueden ir a votar con B larga Si van a votar con B larga, no se vayan Si con B corta, íbamos a usar el viejo dicho O pagas por AVEAR y ya votas Porque es la única vez que vas a tener un dinerito 100.000 guaraní por voto, que es lo que suele correr Vale la pena para comer un rico asado por única vez Porque después por 5 años, ni la hora te va a dar tu senador o tu diputado Corta y volvemos Esto es Contactos con Julio Colmán